Nepal ha celebrado este domingo un acto conmemorativo para recortar a las miles de personas que perdieron la vida en el devastador terremoto que golpeó al país hace un año. La ceremonia tuvo lugar en la Torre de Arahara. El gran terremoto de magnitud 7,8 golpeó a la nación montañosa el 25 de abril del año pasado y acabó con la vida de casi 9.000 personas. A su paso derribó varios edificios de todo el país, incluyendo muchos templos de un siglo de antigüedad y palacios reales en el valle de Kathmandu, y causó una gran avalancha en el monte más alto del mundo. Nepal sufrió un segundo seísmo 17 días después, aumentando los daños. Las autoridades han prometido acelerar los demorados proyectos de reconstrucción. Alrededor de 4 millones de personas todavía viven en alojamientos temporales. CCTV en español.